¿Qué es Caneque? Y Caneque es un hombre que le gusta lo que hace, yo creo que pocos mexicanos tenemos la fortuna de poder dedicarnos 100% a lo que nos gusta y para lo que además nos hemos preparado, en muy pocas palabras, ese sería Caneque. ¿Qué es Caneque? No hay esposa Marisol Cervantes porque es una decisión personal, es una decisión que uno la toma, nadie interviene en esas decisiones y es una decisión finalmente para toda la vida. ¿Qué es Caneque? Yo creo que de las cosas que me pudiera arrepentir, una es no haberle dedicado más tiempo o continuado haciendo taekwondo de chiquito. Yo hice taekwondo desde los 5 años hasta los 18 años aproximadamente, tuve oportunidad de representar a nuestro país en distintas competencias internacionales y sin embargo hubo un momento en donde yo tuve que decidir entre continuar estudiando, continuar una carrera o dedicarme al taekwondo, ya que se requería dedicarse de tiempo completo, estar en entrenamiento y concentrado en el Comité Olímpico Mexicano y entonces es algo que yo creo que me quedé, más que arrepentirme, me quedé con las ganas de haberlo hecho y hoy evidentemente por la edad será algo que ya no podré hacer. Muchos obstáculos, yo creo que nuestra vida está llena de obstáculos, no solo en la parte política, en la parte personal y creo que hoy lo poco o mucho que he logrado en la parte política, sin duda se ha visto también recompensada después de haber saltado distintos obstáculos, no podría decir uno en particular, sin embargo uno en política tiene que estar preparado para que las cosas no salgan como uno quiere, uno en política debe estar preparado a tener paciencia, a ser perseverante y sobre todo a no tomarse las cosas de manera personal y sí saber que con la perseverancia se pueden lograr los distintos objetivos. No, yo creo que el político que se enoja pierde, sí creo en ese dicho, hay cosas que a lo mejor uno a veces no está de acuerdo, sin embargo en términos personales o en la práctica política no hay un hecho en específico, sin embargo lo que sí me puede molestar de la política es la injusticia, sí me puede molestar de la política que haya personas que se dediquen a hacer política y solo lo hagan en beneficio propio y no para ayudar a la gente. La política es un ejercicio público donde el objetivo principal es ayudar a la gente y no cansarse de ayudar a la gente. Me veo con hijos, me veo con una bonita familia y en la parte política yo no podría decir dónde me veo, sin embargo sí tengo aspiraciones, creo que y trabajo diario para cumplir esos objetivos que me he trazado, sin embargo yo esperaría a que se vayan realizando para después poderte decir cómo me veían hace 10 años o el día de hoy, pero prefiero no decirlo. Desde muy chico, alrededor de los 12, 13 años yo me involucré en un comité municipal del PRI a participar en distintas actividades que se desarrollaban los sábados y unos cursos que se desarrollaban los sábados, creo que uno era de civismo y otro era de medicina deportiva, si no mal recuerdo, y entonces yo todos los sábados iba y me metía al comité municipal del PRI a tomar estos cursos y poco a poco va despertando mucho mayor interés la participación en mi partido, en el PRI y es por eso que decidí estar ahí. Y después uno va teniendo a lo largo de su carrera la oportunidad de conocer o de participar o de trabajar con distintos personajes y a los que uno además admira y tiene mucho respeto y agradecimiento, en este caso y me refiero muy específicamente al senador Mario Fabio Beltrones con quien llevo una relación de aproximadamente 11 años y entonces ha sido sin duda alguien que me ha inspirado y me ha podido enseñar mucho sobre la política. Lo hice de manera natural a la edad que les estaba platicando, en ningún momento me pregunté participar o no en algún otro partido, no sé si sin duda hubo hechos que marcaron también esa preferencia, yo recuerdo muy bien en ese tiempo porque yo tenía varios amigos que participaban en el PRI, que eran incluso líderes juveniles del PRI y entonces me fui involucrando al PRI y además después hubo otros hechos más específicos como en 1994 la muerte del entonces candidato presidencial del PRI y entonces eso logró una mayor convicción para continuar ya de una manera mucho más activa y formal en el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, yo creo que hoy que por cierto vemos una carencia de talentos y una falta de compromiso con las funciones del Estado por parte de quienes hoy nos gobiernan, el haber podido trabajar con ellos en este periodo, en estos 10 años que el PRI no ha sido gobierno y poder tener, haber tenido la oportunidad de trabajar con personajes como Beatriz Paredes que sin duda es una mujer talentosa, una mujer de Estado, una mujer con una gran visión y una mujer que además trabaja mucho, pues es una, fue sobre todo una experiencia formativa y posteriormente tuve la oportunidad y hasta hoy además de seguir muy de cerca del senador Mario Fabio Beltrones quien ha sido un gran impulsor de los cambios que hemos tenido en los últimos años en este país desde la oposición y que es una gente formada con un compromiso muy fuerte con el Estado y por supuesto un gran reformador y eso es la parte que más le ha perdido. Uno, poder legislar o poder hacer leyes como las que les decía hace un rato en que sean leyes en beneficio para la sociedad, en beneficio para las nuevas generaciones más allá del tema personal. Yo creo que lo único que uno se lleva al terminar la legislatura, al terminar nuestro encargo como diputados federales, son las satisfacciones de haber hecho lo mejor posible o puesto todo nuestro empeño en sacar mejores leyes para los mexicanos. Nunca va a ser suficiente, yo creo que las carencias que tenemos como país son mucho mayores a lo que podemos a veces lograr, porque también tenemos que entender que un congreso en un congreso se encuentran distintas fuerzas políticas, entonces para que una ley pase necesita lograr ciertas mayorías. Si es una reforma constitucional se tiene que lograr hasta las dos terceras partes de la Cámara. Entonces construir esos acuerdos con las distintas visiones, no por decir que unos estén bien u otros estén mal, sin embargo son distintas visiones de lo que queremos para México. Yo no podría concebir incluso a ningún diputado que estuviera buscando el mal para México, sin embargo son distintas visiones las que tenemos, entonces lograr esos acuerdos a veces retrasa la aprobación de reformas importantes para el país. Bueno, en mi estado nos encontramos diariamente tratando de estar más cerca de la gente, traemos una serie de programas que hemos implementado en mi oficina de atención ciudadana y bueno yo creo que el compromiso que tenemos como representantes populares es estar cerca de la gente, ver las necesidades que tienen y poder ayudar en la medida de lo posible. Y que cada una también de las decisiones que tomemos aquí en el Congreso sea por lo menos lo que la mayoría de las personas de nuestro Estado quieren. Es por eso que hoy hemos estado abanderando temas tan importantes y sin quitar el dedo del renglón, como es el tema de la refinería o distintos temas que impactan no solo a nivel nacional, sino que tienen una gran injerencia en nuestro Estado y por supuesto tampoco podemos dejar de un lado el tema del presupuesto. Nosotros estamos diario y año con año viendo obtener mayores recursos para el Estado de Hidalgo y que con eso los programas del gobernador se vean reflejados y sean aplicados de manera eficiente esos recursos.